Hola a todos. Proponemos a su atención los golfis sencillos infantiles. Puede pedir el producto usando el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todos los nuevos productos en AliExpress. Las medias hasta la rodilla de color sólido para niños y niñas en 18 colores son el complemento perfecto para el uniforme escolar o la ropa informal de su hijo. Estas medias están hechas de algodón suave y transpirable, lo que las hace cómodas para que su hijo las use durante todo el día. La construcción a la altura de la rodilla garantiza que los calcetines permanezcan en su lugar y brinden cobertura adicional. Estas medias son duraderas y fáciles de cuidar, lo que las convierte en una excelente adición a la colección de calcetines de su hijo. Proponemos a su atención conjuntos de ropa para niñas. Este conjunto de ropa de bebé niña es el atuendo de verano perfecto para tus pequeños. El conjunto incluye una camiseta de manga corta y vestidos de pantalón que son cómodos de usar y perfectos para diferentes ocasiones. La camiseta está confeccionada con un tejido suave y transpirable que mantendrá fresco a su hijo en los calurosos días de verano. El vestido de pantalón tiene una cintura elástica y está hecho de un material liviano para facilitar el movimiento. La ropa está diseñada con un estilo elegante y moderno, perfecto para cualquier niño que avanza en la moda. Disponible en diferentes tallas y colores, este conjunto de ropa es ideal para niños de 1 a 6 años. Prepara a tu bebé para el verano con esta linda y cómoda ropa. Proponemos a su atención los monos otoñales invernales para niños. El Pelele Otoño Invierno LZH 2023 es perfecto para mantener a tu hijo abrigado y cómodo durante los meses más fríos. Hecho de material de algodón de alta calidad, el mono es suave y delicado con la piel, brindando una calidez y comodidad increíbles. El diseño con capucha protege al bebé del aire frío y del viento. El mono tiene un forro de algodón grueso que asegura que su hijo se mantenga cálido y acogedor. El diseño de la cremallera frontal hace que sea fácil y rápido vestirse, mientras que el lindo patrón agrega encanto general a los atuendos. Es perfecto para actividades al aire libre, salidas familiares o simplemente para el uso diario. Traemos a su atención una falda tutú con un lazo para niñas. La falda tutú para niñas con lazo es un atuendo elegante y mágico diseñado para niñas pequeñas. El atuendo incluye un top de manga corta y una falda tutú hechos de materiales suaves y transpaire bells que son cómodos de usar incluso en climas cálidos. La parte superior presenta un diseño de encaje floral en 3D con un lazo en la parte delantera, lo que hace que el atuendo sea lindo y mágico. La falda tutú está hecha de varias capas de tulle, lo que crea un estilo completo y voluminoso, perfecto para girar y bailar. Es una excelente opción para ocasiones especiales como cumpleaños, bodas y sesiones de fotos o incluso para uso diario. Conjuntos de pijama infantil para niña. El conjunto de pijama para niñas es perfecto para vestir a tu hijo para dormir. El conjunto incluye un top de manga larga y pantalones a juego con un patrón mágico de conejito o cisne. Confeccionado con un tejido suave y cómodo, tu bebé estará cómodo y calentito durante toda la noche. La cintura y los puños elásticos brindan un ajuste cómodo, mientras que el material transpirable asegura que su hijo no se sobrecaliente. El conjunto está disponible en diferentes tamaños para niños de 6 meses a 5 años. Estos lindos y gigantes pijamas son perfectos para descansar, dormir y jugar en casa.